Fue capturado alias Kevin, señalado de pertenecer a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, componente de la organización criminal Clan del Golfo. Y gracias a la información suministrada por la comunidad, quien vio en actitud sospechosa a una persona que se movilizaba en una motocicleta y que portaba un arma de fuego, las unidades de policía de Yondó y de la redacción de Barranca Bermeja logran interceptar a esta persona, a quien le fue hallada en su poder, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 6 cartuchos. De acuerdo con la policía, la denuncia ciudadana y la redacción oportuna de los uniformados en articulación con el Ejército Nacional y la Fiscalía pudo dar con esta captura. Se trata de alias Kevin, esta persona está señalada de formar parte de la estructura del componente criminal focalizado de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés de Clan del Golfo, que vienen afectando la tranquilidad y la seguridad tanto en Yondó como en Barranca Bermeja. A esta persona se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con 6 cartuchos para el mismo. También están sindicados de querer tomar el control del tráfico de estupefacientes tanto en Yondó como en Barranca Bermeja, dinamizadores del hurto del homicidio y que hoy gracias a la información de la comunidad y a la oportuna reacción del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes se logra dar captura y hoy un juez de la República ordena su medida de aseguramiento en centro penitenciario. Alias Kevin tenía ya anotaciones por porte de armas de fuego y munición.